Hola, en este vídeo de Aseguradora de Carros te queremos contar qué significa la luz VSA en el tablero de los autos Honda y Acura. Te diremos cómo funciona este sistema y las causas que han podido hacer que se prenda esta luz en tu carro. VSA es la abreviación de Vehicle Stability Assist, que traducido al español quiere decir Asistente de Estabilidad del Vehículo. Este sistema es una tecnología de seguridad diseñada para ayudar a prevenir accidentes de tráfico mediante el control del deslizamiento de las ruedas. En otras palabras, el sistema VSA ayuda a mantener el control del vehículo en situaciones difíciles, como al manejar en superficies resbaladizas, al tomar una curva cerrada o al frenar bruscamente. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Básicamente, el sistema VSA utiliza sensores para medir el movimiento del vehículo en todas las direcciones. Estos sensores envían información a una unidad de control que analiza la información y determina si el vehículo se está deslizando o si está en peligro de perder el control. Si se detecta algún problema, el sistema VSA interviene para corregir la situación. Por ejemplo, si el vehículo comienza a deslizarse hacia un lado durante una curva, el sistema VSA puede aplicar automáticamente el freno en una o más ruedas para ayudar a corregir el deslizamiento y mantener el control del vehículo. ¿Qué puede hacer que la luz VSA se encienda en el tablero de nuestro auto? Antes de nada, nos gustaría pedirte que te suscribieras al canal. Nuestro objetivo es crear una gran comunidad latina que se ayude con sus trámites y averías de carro. Muchas gracias. Existen varias causas que pueden hacer que se encienda la luz VSA en los coches Honda y Acura. En este apartado te diremos los motivos más comunes por los que se puede encender la luz en el tablero. Frenos desgastados. Si los frenos están desgastados, el sistema VSA puede no funcionar correctamente. Batería baja. Si la batería del coche está baja, la luz VSA se puede activar en el tablero de tu auto. Problemas con los sensores. Si hay un problema con los sensores que miden el movimiento del vehículo, la luz VSA puede prenderse. Problemas con la unidad de control. Si hay un problema con la unidad de control que procesa la información de los sensores, la luz VSA se activará. Problemas con los neumáticos. El sistema VSA también depende de los neumáticos para funcionar correctamente. Por ejemplo, se puede activar si los neumáticos están desinflados, gastados o son de mala calidad. Estos son algunos de los motivos más comunes pero también puede deberse a problemas eléctricos, de dirección, líquido de freno o sistema ABS. Nuestra recomendación es que si no tienes un escáner avanzado, lleves tu auto a tu taller de confianza. Por último, te comentamos que es posible que hayas desactivado sin querer el botón VSA en tu auto. Busca el botón cerca de tu volante para volver a activarlo. Algunos conductores desactivan el sistema VSA porque quiere disfrutar de una conducción más deportiva. Eso es todo, esperamos que este vídeo te haya sido de ayuda.